Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Bolsa desde el inicio. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es un metaverso. Y muchos de vosotros habréis oído hablar de este concepto las últimas semanas porque ha estado muy de moda y de hecho ha habido bastantes noticias relacionadas. Como bien sabréis, pues Facebook ha decidido cambiar su nombre para centrar la empresa en este nuevo ámbito del metaverso y otras empresas como Microsoft también han dicho algunas cosas que veremos luego sobre el metaverso, que muchos seguramente no sabréis lo que es. Bueno, pues un metaverso simplemente es un mundo virtual donde nos encontraremos con otras personas y al cual nos conectaremos mediante una serie de dispositivos hardware, como bien pueden ser por ejemplo las Oculus Quest 2 de Facebook o otro tipo de dispositivos que estarán basados y se apoyarán en la realidad virtual y en la realidad aumentada. La idea de este metaverso, según Zuckerberg, es teletransportarnos a un mundo nuevo en el que interactuaremos con personas de todo el planeta. Y es una forma de conectar a personas pues que a lo mejor se encuentran en otra parte del mundo, ¿vale? Y no pueden estar cerca pues por el motivo que sea. Es como una evolución a la tecnología que ya tenemos actualmente y el objetivo es ese. Como yo lo entiendo es como la evolución de las actuales redes sociales que todos conocemos, pues esto va un paso más allá. Bueno, y os estaréis preguntando, ¿y existen algunos de estos metaversos en la actualidad? ¿De estos que habla Zuckerberg, el CEO de Facebook? Bueno, pues en la actualidad existen algunos metaversos, aunque no son exactamente a lo que quiere llegar Zuckerberg y principalmente todos estos metaversos los encontramos en el ámbito de los videojuegos. Un ejemplo de metaverso que tenemos actualmente, pues es por ejemplo The Central Land, que es un videojuego, ¿vale? En el que hay un espacio virtual 3D finito en el que los usuarios pues pueden hacer varias cosas. Pueden comprar, por ejemplo, terrenos o parcelas que hay dentro del juego, construir en ellas y hacer un poco pues lo que quieran en esas parcelas. Pueden quedar con sus amigos y hacer actividades ahí en ese espacio virtual y también pueden venderlas. La clave de todas estas parcelas es que el espacio es finito e incluso si buscáis se venden por elevados precios, porque como ya os digo son finitas, no hay parcelas ilimitadas, entonces si hay poca oferta y mucha demanda pues ya sabéis lo que pasa con el precio. También hay otros metaversos como podría ser Fornite actualmente, que es otro videojuego como luego veremos, en el que se realizan pues diferentes actividades que ahora vamos a ver. Bueno, en estos metaversos Zuckerberg nos ha dicho que podemos crearnos un avatar y dentro del metaverso mediante este avatar pues podremos ser personas con las que estemos a gusto, con nosotras mismas o como nos gustaría ser en la vida real, ¿vale? El avatar no tiene que ser exactamente igual a como somos nosotros en la vida real, esto es completamente editable. Bueno, ¿y qué cosas podremos hacer dentro de este metaverso? Las posibilidades son múltiples, pero por citaros algunas de las que a mí me parecieron más interesantes de lo que se dijo en el evento de Facebook de la semana pasada, de Facebook Connect, pues por ejemplo una sería enfocada a la educación. Imaginaros por ejemplo cómo sería una clase de historia en la que nosotros nos conectamos a este metaverso con nuestras gafas de realidad virtual y realidad aumentada y nos transportamos, por ejemplo, a la antigua Roma e interactuamos con gente recreada en ese universo digital de la época. Sería una pasada, ¿no? Entonces esto abre la puerta a nuevas formas, por ejemplo, de enseñanza. Imaginaros, por ejemplo, poderos transportar a la Edad Media. Sería una forma diferente, ¿no? Quizás de aprender historia u otras muchas asignaturas. Entonces esta, por ejemplo, sería una de las posibles aplicaciones. Otra, por ejemplo, es la posibilidad de asistir a conciertos con personas a las que tenemos muy lejos. Por ejemplo, imaginaros que nuestro mejor amigo con el que nos gustaría ir a un concierto de nuestro cantante favorito vive en la otra parte del mundo. Por ejemplo, vive en México y nosotros vivimos en España. Bueno, pues mediante esta conexión en el metaverso podríamos ir a un concierto virtual, como ya os voy a enseñar ahora que ha habido, por ejemplo, en Fornite. Y de esa manera, pues disfrutar juntos del concierto. Bueno, y aquí os traigo una noticia de un concierto que se realizó en Fornite de Travis Scott y al que asistieron 27 millones de asistentes que se conectaron a este videojuego de Fornite y asistieron al evento de esta manera. Y pues es una cantidad bastante grande de gente, como os podéis imaginar. En la vida real es imposible que 27 millones de personas asistan a un concierto. Otra de las aplicaciones que puede tener es, por ejemplo, en el mundo del deporte. Podremos conectarnos con nuestros amigos y practicar nuestros deportes favoritos a través de este metaverso. Quizás con amigos que se encuentren en puntos lejanos o que se encuentren en sus casas. Por ejemplo, podremos jugar un partido de ping-pong con ellos o podremos practicar cualquier tipo de deporte. Esa es otra de las aplicaciones que podríamos darle. Otra bastante más evidente es, por ejemplo, la evolución de las actuales videollamadas. Harán este tipo de reuniones más naturales. Lo que se busca aquí es acercar un paso más hacia esa naturalidad, más allá de lo que puede ser una videollamada convencional como la que nosotros podemos hacer con Skype a día de hoy. O esa es la idea, por lo menos. Y bueno, pues estas son algunas de las aplicaciones, pero evidentemente tienen muchísimas más y muchas otras que ni siquiera se nos han ocurrido a día de hoy. Bueno, dentro de este metaverso también existirá una economía propia. En el que comercializaremos con monedas digitales, ya sean criptomonedas o otro tipo de monedas, para intercambiar bienes dentro de este mundo digital y activos digitales. Ya sean a través de NFTs, por ejemplo, y ya os digo, criptomonedas. Por ejemplo, aquí veis que existen tokens o criptomonedas sobre el metaverso y veis que la capitalización actual de mercado es de 26.000 millones de dólares a día de hoy. Aquí, por ejemplo, veis que Decentraland, que es el metaverso del que yo os he hablado, ese videojuego en el que podíamos comprar tierras, veis que la capitalización de mercado es de 5.182 millones de dólares. Así que no estamos hablando de tonterías. Como podéis ver en la siguiente noticia, Bloomberg habla de un mercado de 800.000 millones de dólares en el año 2024. Vale, yo no sé si estas cifras se van a alcanzar o no, pero son estimaciones que ha dado Bloomberg y hay gente que incluso lo ve en trillones. Yo creo que es demasiado temprano el año 2024 para todo esto, pero oye, nunca se sabe. Vale, y Facebook no es la única empresa que está apostando por el metaverso. Como veis aquí, Satya Nadella, que es el CEO de la empresa Microsoft, que es la empresa más valiosa del mundo actualmente, tras adelantar a Apple el otro día, tuiteaba, el metaverso está aquí y no solo está transformando la manera en la que nosotros vemos el mundo, sino también la forma en la que participamos en él, desde la fábrica hasta la sala de reuniones. Y nos colgaba un vídeo en el que hablaba del metaverso. Y bueno, Microsoft, tampoco os penséis que son las dos únicas empresas, Facebook, que ahora se llama Meta, y Microsoft, sino que muchas otras empresas, como puede ser NVIDIA o incluso Google, también tiene algún pequeño proyecto, también apuestan por esta nueva y revolucionaria tecnología. Y Facebook, como veis, pues está apostando, de hecho, bastante fuerte. El otro día salía la noticia recientemente de que va a contratar a 10.000 personas en Europa para construir el metaverso. Y aparte de estas 10.000 personas, también tiene una gran cantidad de empleados en toda la parte del desarrollo de Oculus, de las gafas de realidad virtual y realidad aumentada de Facebook. Aquí, como veis, Mark Zuckerberg considera que este proyecto será el gran sucesor del Internet móvil. Y es que hay gente que habla del metaverso como un cambio de paradigma o la próxima revolución que cambiará el mundo, tanto como lo hizo Internet. Y bueno, ¿cuándo se hará realidad este metaverso? Os preguntaréis muchos. Porque suena algo muy lejano, ¿no? Como también sonaba muy lejano, por ejemplo, la conducción autónoma en el año 2014 o 2015 y ya no suena tan lejano como antes, ¿no? Bueno, pues por lo que han dicho en las conference call y demás y un poco la visión que transmite Zuckerberg, pues esto es un proyecto a largo plazo, que podría estar a lo mejor bastante avanzado o completado, pues a lo mejor a finales de la década. Pero está claro que actualmente no tenemos la tecnología necesaria para llevar un proyecto así a cabo o al menos como les gustaría, pero bueno, vemos que se están dando los primeros pasos y poco a poco pues irán mejorando. En esto del metaverso, como en todo, hay gente que de verdad piensa que esto va a cambiar el mundo y puede ser así, tiene muchísimo potencial y muchísimas aplicaciones y por otro lado nos encontramos a detractores que piensan que esto quedará en nada y que es un desperdicio de dinero, tanto la inversión que está haciendo Facebook como otras muchas empresas. Solo el tiempo nos dará la razón de si eso es así y realmente ha sido un desperdicio de dinero o realmente es la próxima revolución que cambiará el mundo. Entonces nada más, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. No sé si ya conocíais lo que era el metaverso o no. Podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios y lo que pensáis sobre él. Yo al final os he dado un poco mi punto de vista y lo que han dicho en el evento de Facebook. Podéis comentarme si le veis alguna otra aplicación que yo no haya dicho y que consideréis que va a ser muy importante o lo que creáis conveniente en la caja de comentarios. Podéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.